Y usted me dice, ¿tengo más imágenes que satelitales? No, sí. Me llama la atención. Sí, ya volé drones ahí. ¿Sí? No, hombre, están en la pendeja. Te lo juro. Yo he declarado absolutamente todo. Mi esposo tiene un DEPA, es socio del 30% de la empresa. Yo soy socia del 80% de la empresa. Mi hija es socia del otro 20%. Sus seguidores así lo escuchan y así lo asumen, enemigo y adversario. Lo que me coloca en un terreno de riesgo que denuncio y asumo, pero no me intimida. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Pamela Ceballos y esto es La Bandida. Y además te quiero invitar a que te suscribas y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y pues el día de hoy empezamos con una información que el presidente ahora sí se le fue directito a la yugular a Xochitl Galvez. Sin ni siquiera mencionarla. Porque ya ven que hemos tenido estos problemas de restricción con el nombre de la señora. Que hasta mandó callar a nuestro presidente. Pero ¿qué fue lo que pasó? Y es que bueno, ahora sí se va a mandar regular y hasta 40 años de prisión a quien esté haciendo uso de drones sin la autorización. Y aparte que tengan un uso, ya saben, pues que pueda hacer daño a cualquier persona. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se tomó esta decisión? Pues bueno, fueron varios acontecimientos los que orillaron al presidente López Obrador a pedir que se regule esto. A que el Poder Legislativo se ponga manos a la obra. Y es que fíjense nada más. Hace algunas semanas se hizo viral un video de esta señora. Declarando que ha mandado drones a espiar las diferentes obras federales. Como Dos Bocas, donde casualmente este fin de semana ocurrió un muy penoso accidente. Donde perdió la vida Daniel Flores, un operador de Adán Augusto. Que estaba participando y colaborando en todo el tema de las asambleas informativas en la organización de estas. Y por supuesto, acudiendo a pues otorgarle su apoyo a el exsecretario de Gobernación. Pero eso no es todo, sino que también desde hace un tiempo. Pues se supo que fue precisamente la señora Xochitl Galvez quien mandó drones a espiar la casa del hijo del presidente López Obrador. Y el día de hoy, aunque usted no lo crea, el presidente nos da a conocer en la conferencia mañanera. Que ya se reportaron también algunos drones de espionaje que sobrevolaban los territorios de Palacio Nacional. Que es donde reside nuestro presidente. Y esto es algo muy grave, pues si ya en Dos Bocas sucedieron accidentes. Pues lo siguiente es que sucediera un accidente ahí mismo, en Palacio. Y eso no se puede permitir. Yo creo que esto ya son palabras mayores. Y vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente López Obrador al respecto. Él propuso hasta 40 años de prisión a quien construya y use drones para actividades delictivas. La iniciativa propone modificaciones a diversas disposiciones del Código Penal Federal. Y la ley federal de uso de equipo táctico y todo esto, ¿no? La verdad es que claro que es algo que nos preocupa y que viene preocupando desde hace mucho tiempo. Sabemos que hace algunos meses ya se estuvo regulando todo el tema del espacio aéreo. ¿Por qué? Porque también estaban haciendo mal uso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Donde pasaban cientos de miles de millones de dólares. ¿Esto pues para qué? Para el tema de blanqueo. También toneladas de diversas sustancias, por supuesto, ilícitas y también temas de equipo táctico que es completamente ilegal. ¿Pero qué fue lo que dijo, no? El presidente López Obrador en la mañanera adjuntó imágenes sobre este tipo de drones sobrevolando inmediaciones de Palacio Nacional, actual sede del poder en México y que funge al mismo tiempo como residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué esto es muy importante? Pues bueno, el 8 de marzo de 2021 se vieron en Palacio Nacional algunas personas con equipo, ¿no? Y la gente en ese momento se alarmó, sobre todo las personas del PAN, que en ese año en particular decidieron que ellos eran muy feministas, que son muy feministas y que necesitaban ponerse a colaborar con estos grupos. Pues no sabemos que todo, evidentemente, pues desde la hipocresía, pero ¿qué fue lo que pasó? Ellos empezaron a incitar en redes sociales y a difundir estas imágenes diciendo que el presidente López Obrador había mandado a poner a estas personas y que lo que ellos tenían en sus manos era equipo táctico. ¿Para qué? Para atacar a las mujeres que se manifestaban en el Zócalo capitalino, lo cual pues resultó ser completamente falso. Eso el presidente López Obrador lo aclaró en su conferencia mañanera, pero eso les importó poco, ¿no? El día de hoy pues ya nos muestra el presidente esas imágenes donde pues bueno siguen sobrevolando drones las inmediaciones de Palacio Nacional, lo cual es algo muy delicado, sobre todo porque durante este ejercicio democrático interno de Morena y por supuesto también del PRIAN, ¿Qué es lo que pasa? Pues hemos visto diferentes ataques, sobre todo en lugares cercanos a donde se llevaron a cabo las asambleas informativas de Adán Augusto, donde pues precisamente lo que se utilizó para atacar diferentes poblaciones, carreteras y demás, fueron precisamente este tipo de equipos, ¿no? Drones modificados que al final de cuentas detonan en el punto donde la persona que lo opera lo decide. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues bueno, evidentemente se tienen diferentes motivos para saber que la señora Xochitl Galvez pues está detrás de todo esto, que ella tiene el acceso precisamente a este tipo de equipos y es que recordemos el tema de la Casa Gris, ¿no? Donde bueno fue ella quien tomó esas imágenes aéreas y como pueden ver Xochitl da gracias que el hijo del presidente López Obrador no te demandó porque fuiste en contra de su privacidad y la dignidad de un ciudadano, espiaste su casa, mandaste drones, fuiste en contra de la privacidad no solamente de él sino del vecindario y esto en Estados Unidos es un delito que amerita cárcel, tú empezaste, ahora te aguantas, señor presidente no se deje y pues bueno recuerdan, ¿no? Cuando ella mandó a hacer esta escala de la Casa Gris en Legos y pues aparte el video donde ella solita pues se pone la soga al cuello, ¿no? Porque ella dice y acepta que ha espiado las obras federales con medio de drones y que aparte de todo eso, por si eso no fuera suficiente, pues se supone que ella se dedica a estudiar estas imágenes para pues atacar estas obras. Vamos a escuchar. Hay varias plantas que siguen trabajando, no estamos en etapa de pruebas, el sistema de seguridad tiene que estar terminado para poder arrancar esa refinería, yo me atrevo a decir que ni en diciembre va a arrancar, pero necesito ver, voy a tener hoy las imágenes, voy a estudiar, voy a analizar con otros especialistas antes de dar una opinión de cuándo pienso que puede estar terminado, me encantaría que estuviera. Me llama la atención eso porque no deja de ser una instalación estratégica, ¿no? Y usted me dice, tengo más imágenes, ¿qué? ¿Satelitales? No, sí. Me llama la atención. Sí, ya volé drones ahí. ¿Sí? No, hombre, están en la pendeja, te lo juro, no tienen nada de seguridad. Y bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasa, no? Como leímos en el tuit pasado, efectivamente en Estados Unidos esto es un delito que se castiga con cárcel, en México todavía no, pero es por eso que el presidente da esta iniciativa, ¿no? Ya habíamos visto que su esposo tenía muchísimo miedo de que los investigaran y de todo esto, pues porque el presidente reveló el tema de los mil quinientos millones que esta señora, pues, se ha embolsado y que se dio ella misma por adjudicación directa cuando estuvo en el poder, ¿no? A partir de ahí, pues ya todo fue de mal en peor porque ella, en sus declaraciones, tontamente dice, ¿no? Mi esposo es socio del 30% de la empresa, yo soy del 80% y mi hija del otro 20%, o sea que una empresa que tiene más del 100%, pues creo que no es para nada algo confiable, ¿no? Vamos a escucharlo. Yo he declarado absolutamente todo. Mi esposo tiene un depa de que era soltero, es socio del 30% de la empresa, yo soy socia del 80% de la empresa, mi hija es socia del otro 20%, yo he declarado... Y pues sí, ¿no? Ahí está, evidentemente, pues por algo tiene miedo la señora, ¿no? Y su marido, pues me parece que también, yo creo que esto es algo muy muy delicado Y el hecho de los contratos por adjudicación directa, los mil quinientos millones, pues ya se los robó, o sea, ya se los robó, ya no hay nada que hacer con eso La señora que haga lo que le venga en gana con ese dinero, pero ya meterse con la vida de más personas que sigan habiendo bajas, reportándose bajas en este proceso democrático interno de los partidos Creo que no se vale, creo que no se vale que paguen justos por pecadores Y pues bueno, ahora sale como para taparle el ojo al macho Este señor a decir que tiene miedo de que a él le hagan algo, pobrecito, porque lo ha mencionado el presidente en las mañaneras, pues no, y así se trata Ahí llegan y le preguntan al presidente por los más rateros del país, pues ni modo que diga mentiras, ¿no? Esa es la verdad, vamos a escuchar El asedio de López Obrador, un riesgo personal Esto es lo que escribí para este martes 1 de agosto El presidente López Obrador tiene sus obsesiones discursivas entre las que me ha colocado Señalándome a veces, o denunciándome, apuntándome a veces como enemigo, a veces como adversario Lo que he rechazado como rechazadora cada vez que me coloca en esos terrenos de confrontación y de riesgo Sus seguidores así lo escuchan, y así lo asumen, enemigo y adversario Lo que me coloca en un terreno de riesgo que denuncio y asumo, pero no me intimida Invoca al presidente su ejercicio de libertad de expresión y hasta derecho de réplica Cuando, y uno y otro, sí, son esencialmente de los gobernados Por la posición de privilegio y recursos de los que dispone López Obrador como presidente de la república Empezando por su esquema de seguridad militar que niega Dice que lo protege el pueblo bueno, no es verdad Lo protege el ejército, lo protege a él y a su familia, en su palacio y en los desplazamientos de todos Como sus antecesores En eso no ha cambiado nada y me parece bien, por el cargo que ocupa Pero desde ese blindaje palaciego, desde ese blindaje militar El presidente dispara impunemente desde las bañaneras Sin consideración alguna de lo que su violencia verbal crónica Puede influir en la violencia real en su feligresía Lo que representa un grado de responsabilidad ante hechos que pudiera provocar Y bueno, pues ahí está, dice que hace responsable al presidente de cualquier cosa que le pueda pasar En pocas palabras, en resumidas cuentas Y ni para qué escuchar a este señor hablar tres minutos Porque sinceramente, o al menos para mí, no vale la pena Y aquí en el canal no le vamos a dar tanto espacio ¿Qué es lo que dice si al presidente no lo protege el pueblo? Pues yo le recuerdo la marcha de noviembre del año pasado Donde salió el presidente López Obrador a caminar Desde el Ángel hasta Palacio Nacional Sin ningún elemento del ejército mexicano Y eso se los juro porque yo estuve ahí El pueblo no lo protege El pueblo lo protege, claro que sí Y me hubiera encantado que lo hubiera estado ahí Para darse cuenta la magnitud de gente que protege Y ama y adora al presidente López Obrador Como él iba solito, claro Iba a una camioneta de medios Pero iba 100, 200 metros adelante o atrás de él Según el tramo donde él se encontrara Iba así con algunas personas acompañándolo Iba alrededor de él, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum Incluso estaba Adán Augusto también Entonces, por supuesto que el pueblo lo protege Y no sé de dónde sacan que es mentira Que el Palacio Nacional tenga que estar resguardado Y por elementos del ejército mexicano Pues me temo informarle que sí Porque es un patrimonio cultural de nuestra nación Y de la humanidad es un lugar histórico Y que por supuesto debe de estar resguardado Pero como pudimos ver, pues claro Que no es un blindaje completo Hay espacios donde pues todavía hay gente Que tiene el valor y manda drones Para estar espiando Y para intentar atacar al presidente López Obrador En su residencia Yo creo que eso es algo gravísimo Es un delito que efectivamente Se tiene que tipificar en nuestra ley Y que nuestros legisladores Pues se tienen que poner manos a la obra Para que esto se haga realidad Antes de que termine el sexenio Del presidente López Obrador Y así querida familia Llegamos al final del video del día de hoy Y yo te quiero invitar A que me dejes aquí en los comentarios ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que esta señora Debería de ir a la cárcel Y que el presidente E incluso su hijo José Ramón Deberían de denunciarle en Estados Unidos Por temas de espionaje En el caso de la Casa Gris? Te invito por supuesto A que me ayudes dejando tu like Compartiendo este video Yo soy Pamela Ceballos Esto es La Bandida Y nos vemos en el próximo programa ¡Suscríbete al canal!